Que lastima que no lo puedan ver No pueden entender como se siente Escuchas una y otra vez Rumores, burlas que inventa la gente Que lastima su actitud Porque el burlarte no te hace mas grande Quitamos nuestra juventud Y respiremos nuestro mismo aire Cada vez que sientas que todo anda mal Solo tienes que confiar Sabemos que no es fácil poderse levantar No harás una verdad No hay días sin parar Somos perfectos Ella sin parar No hay días sin miedo Ella sin parar Lo que no mata Te hacemos fuerte Suena por ella Na 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 Somos perfectos Suena na 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 No hay días sin miedo Na 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 Lo que no mata Te hacemos fuerte Suena por ella Pensaron muchas veces sin actuar Me conocían y no hicieron nada Rogaba por ayuda sin hablar Porque en mis ojos yo lo demostraba Cuando callamos es peor Pedir ayuda en lo que sepas de ti Luchemos por algo mejor Si somos jóvenes de corazón Y cada vez que sientas que todo anda mal Solo tienes que confiar Sabemos que no es fácil poderse levantar No hay días sin parar No hay días sin parar Somos perfectos Ellas sin parar No hay días sin miedo Ellas sin parar Lo que no mata Te hacemos fuerte Suena por ella Na 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 Somos perfectos Suena na 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 Te hacemosrine No hay días нет Lo que no mata No hay días sin cortar No hay días sin madre No hay días знает No hay días ni hostiasma Si somos bigores No hay días hayios Let's make sure NON ¿Qué más verify por siempre Somos perfecto Suena Vida sin miedo Lo que no mata Te hacemos fuerte Es lo que por el amor